Sí, creo que ya estamos en contacto con el doctor Jorge Rachid, médico, militante, peronista, docente, universitario, un luchador a quien conozco desde hace mucho tiempo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Macitelli, un gusto. Tengo bajo el retorno, por favor, subilo. Bueno, ahí espero que lo puedan subir. El pulpo, el pulpo tiene que subirlo. Sí, sí. Acá nuestro operador Héctor Dirío, que es un gran operador, ya lo debe haber subido. Sí, ya está, fenómeno. Un abrazo para Héctor, gracias. Es bárbaro, muy bien. Allá levanta el puño. Jorge, voy a empezar por el tema que es, que vos has anunciado que junto a otros compañeros iniciás una huelga de hambre el lunes próximo. Vos sos médico, sabés las repercusiones que esto tiene sobre el organismo y, bueno, ponés en riesgo tu propia salud. La causa por la cual ponés en riesgo tu salud, con la cual entiendo conmoves a un buen sector de la opinión pública y también de las instituciones, tiene que estar muy bien justificada. ¿Por qué no nos decís de qué se trata? Sí, sí, con mucho gusto. Mirá, el gobierno, nuestro gobierno, digo nuestro porque somos oficialistas de este gobierno, recibió tres herencias catastróficas. Una, que es la de la deuda que todo el mundo habla, o sea que vos prendís la televisión, la radio, todo el mundo habla de la deuda, de cómo la vamos a encarar, de cómo la vamos a enfrentar. Y la está enfrentando con mucha sabiduría y con bastante firmeza. La segunda herencia es la catástrofe social, la del hambre, la de los chicos pobres del 52%, la de los jubilados, la de los endeudados, la de la desocupación, que también la estamos enfrentando, creo, todos los argentinos. Y detrás de un gobierno que, no nos cabe la mano de duda, va a ser lo imposible por resolver esa ecuación catastrófica de los procesos neoliberales. Pero la tercera, que recibió, y no la puede resolver el gobierno, es la herencia de la caída, la denigración que ha tenido el servicio de justicia. Es decir, todo aquello que tenga que ver con la justicia, tiene hoy en la Argentina alrededor de 60 personas en todo el país que son presas de las arbitrariedades que ha tolerado la Corte Suprema de Justicia. Arbitrariedades que han llevado a una muerte anticipada a Timerman, arbitrariedades que han llevado a ocultar los asesinatos de Maldonado y Nahuel, y arbitrariedades que han permitido la infiltración de los servicios de seguridad y agencias de varios saberes internacionales en los procesos judiciales y la persecución de opositores. Pero esas arbitrariedades trajeron también los presos que desde hace cuatro años estamos atendiendo, sobre todo, en mi caso, en la cárcel de Alto Comedero, pero también acá, Luis de Liga. Las presas, tres presas teníamos al principio, tenemos todavía tres presos en la cárcel de Alto Comedero, Civil, Altamirano y Nieval. La última presa que pudimos ponerla en domiciliaria fue el 28 de diciembre, después de años de estar encerrada, ultrajada, las compañeras que eran las bañiles de manos callosas, Macitelli, que fueron a buscar dinero, que fueron a buscar dinero al banco y firmaron, llevándose el dinero para poder pagar las quincenas a los 20.000 o 30.000 trabajadores de Tilcada, Pumamarca, Abrapampa, Palpalá, La Quiaca, y acá se presentó como un delito, como si estuviesen robando un banco, una verdadera vergüenza de los medios hegemónicos. Y yo vengo, y no me quiero hacer la víctima con esto, pero vengo ya sin herramientas para proteger la salud. Hemos tenido ocho intentos de suicidio en estos años, el último este año, con una compañera que por suerte ya pudimos mandar a domiciliaria, pero está absolutamente inestable y están quebradas. Y hay una rama de la medicina que se llama epidemiología crítica, poco conocida, pero que es la resultante de la medicina social de don Ramón Carrillo, y que habla de las determinaciones sociales de la salud. Es decir, aquellos impactos que no tienen que ver con el organismo, ni con la agresión bacteriana ni viral, sino que tienen que ver con las condiciones sociales y o ambientales que está recibiendo el organismo como una agresión. Desde los cambios climáticos hasta la inseguridad en el trabajo, desde la pobreza hasta la que vos puedas imaginarte como la falta de poder dar la educación a los hijos. Pero la más importante de todas, Macitelli, es la pérdida de la libertad, cuando vos encima estás injustamente detenido, como ha pasado en la mayoría de los casos, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Ningún otro argentino, en la misma situación procesal, que están los compañeros que están detenidos, ya sea en la cárcel o en domiciliaria, está ni siquiera en conto villera electrónica. Entonces, esto no es justicia, es cualquier cosa, y por eso yo no tengo ningún problema a esta altura de mi vida, no de poner mi vida en riesgo, sino de poner el cuerpo un poco, porque siento que con una justicia así estamos todos presos. Jorge, aquí me gustaría... ¿Qué ocurre? Yo, cuando difundo que te voy a entrevistar a vos y que vas a hacer una huelga, a mí, eso lo hago básicamente por WhatsApp, algunos cientos de amigos, de gente conocida, tengo una respuesta, ¿no?, de varios de ellos. Toda buena gente. Y ahí hay una gran confusión, porque yo creo, y esto lo pienso yo, y me gustaría que vos me lo aclararas, que la situación de los presos no es... Por un lado está la parte humana, por otra parte está la cuestión de principios, que el orden democrático argentino se asienta en el principio de defensa irrestricta de la libertad y de presunción de inocencia. Por tanto, el abuso de las prisiones preventivas ha sido realmente un hecho espantoso por parte de un Poder Judicial que, comparto, se ha degradado hasta condiciones indecibles. Nadie confía en él. Al mismo tiempo, la gente cree que hay algunos que están bien presos. Si crees, te doy nombres, pero no sé si vale la pena. Y hay otros que... No vale la pena, pero yo te puedo contestar a eso. Bueno, ¿por qué no decir? ¿Ustedes piden por la libertad absolutamente de todos, o piden por la libertad de algunos en particular? De todos los que estén presos injustamente. Bien. Porque ningún preso que tenga un fallo, un fallo sin un fallo definitivo de la Corte Suprema, un fallo de última apelación. Tenemos cuestiones acá de personas condenadas a 16 años, 15 años, que estuvieron libres en los últimos 26 años. Claro. Acá hay presos, y yo obviamente, si hay algo que quiero recuperar para la política, son la virtud y los valores que nos hizo a cada uno de nosotros militantes. Yo no voy a compartir ningún hecho de corrupción. Pero tienen que ser juzgados en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos argentinos. Y sobre todo cuando estamos viendo el saqueo que se ha producido en la Argentina en los últimos cuatro años, pero también los saqueos que vienen. Mira, el otro día, Maciteri, yo veía lo siguiente. Digo para que lo reflexiones vos también. Se va a iniciar un juicio de la masacre de Guilde. ¿Te acordás de la masacre de Guilde? Sí. Hace muchos años. 26 años después. Claro. Increíble. Tiene un solo detenido. Y resulta que este gobierno que pasó con la famosa doctrina Irursun y con la unidad de muchos jueces federales, encarceló a diestra y siniestra incluso a propietarios de medios de difusión que quería arrancarle sus medios como se le arrancó propiedades y bienes en la época de la dictadura militar a algunos empresarios. Entonces estamos frente a un panorama donde hay que reconstruir la justicia. Esto se va a hacer desde la política y desde otro lugar. También es cierto que hay un proceso del código, de modificación del código de procedimientos penal y me parece esto correcto. Pero yo te voy a decir algo. Los presos nuestros, los presos, vos sabés que yo me ocupo fundamentalmente de aquellos presos que son presos políticos en serio, porque acá no se ha probado, en algunos casos, ningún tipo. Hay más condenas mediáticas que condenas puntuales basadas en pruebas en muchos de los presos que tenemos, incluso con condenas supuestamente en primera o en segunda instancia. Pero no son condenas firmes. Faltan fallos, faltan apelaciones y resulta que han sido perseguidos desde el primer día. Entonces, que esas personas estén en libertad. Que esos compañeros estén en libertad. Porque muchas de las pruebas hoy se están cayendo y te voy a nombrar solamente una. El peritaje del perito trucho del gas que mandó preso a Julio De Vido. Te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué Alberto Fernández en algún momento dijo que no hay presos políticos sino detenidos arbitrarios? ¿Vos no creés que esto... Es un informismo similar. ¿Pero no creés que esto puede ser utilizado como... en el sentido de decir, no son presos políticos? Porque la figura del preso político... Pedro, que es un ministro interior, dijo que no hay presos políticos. En realidad, a mí eso... Me parece que eso es un problema... Es un problema semántico. Yo lo que te digo, y te puedo asegurar con mucha... con mucha experiencia, es que la situación de las personas presas es dramática. Por eso, yo creo que este va a ser uno de los últimos reportajes que doy. Lo hago por la amistad, porque en realidad... Yo para ti que haga la huelga no voy a hacer más declaraciones. Pretendo que los medios puedan ir a entrevistar a los presos, a los que tienen prisión domiciliaria, a los que están en cárceles, vean cómo se han destruido familias, cómo se han destruido patrimonios, cómo se han destruido incluso la salud de muchas de ellas y ellos, y que realmente la situación hoy de la mayoría es dramática. Y yo creo que esto, si no se toma en cuenta, estamos construyendo una sociedad basada en la mentira, en lo que se llama la fucking news, basada en el law firm, lástima que hay tantas palabras en inglés, a mí me gusta, ni siquiera en inglés, pero esto hoy está denunciado hasta por el Papa Francisco, la utilización de la justicia para la persecución política. Y me parece que esto está invisibilizado, absolutamente enterrado, y sometido a discusiones de tipo jurídico, que si bien tienen que existir, tienen que existir en los tiempos procesales de cualquier otro argentino, y no en las arbitrariedades, como bien dice Alberto Fernández, de la ejecución mediática de muchísimos compañeros. Nos vimos la última fin de semana con las declaraciones del titular del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Sí, te hago un par de preguntas más. ¿Dónde van a estar ustedes alojados? En tribunales, frente a los candidatos de tribunales. O sea, ¿ustedes van a estar casi a la intemperie allí? Sí, claro. ¿Van a armar una carpa? Sí, ya tenemos los permisos, ya lo hemos hecho con la ciudad, ya estamos trabajando seriamente, y vamos a hacerle una presión de visibilización de este tema, que lo tiene que recibir la justicia, los puso presos, la justicia los tiene que sacar. ¿Qué expectativa, está bien esto que vos decís, pero qué expectativa tenés, que reaccionen los jueces que están a cargo de las causas, o que reaccione la Corte Suprema de Justicia, dando alguna indicación sobre, justamente, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, o el abuso autoritario de algunos jueces? ¿Cuál es la expectativa? Que reaccione quien tenga que reaccionar, incluso el Congreso Nacional. ¿Pensás que, yo ya ni recuerdo, si la institución presidencial tiene la capacidad de indulto, y si los presos desearían un indulto de parte del Presidente de la Nación? Ninguno querría un indulto, pero algunos ya hoy lo están deseando, pero yo, personalmente, como cuadro militante político de este gobierno, yo preferiría que no haya un costo político en esa naturaleza, cuando hay otras herramientas, tanto parlamentarias como judiciales, para activar. Y estas son muy rápidas, si realmente toman en consideración lo que están produciendo en todas esas familias argentinas que están sometidas a una injusticia a la humanidad. La justicia argentina, mira, el otro día a Maciteli salió una chica que estuvo 14 años detenida y fue absuelta de culpa y cargo. Esta es la justicia argentina, llena de presos sociales en todas las cárceles por ser negritos, por ser jóvenes y por ser pobres. Y esto realmente tenemos que volcarlo en algún lado que permita recuperar la institución del servicio de justicia como debe ser. Sí, bueno, en este programa siempre le damos un lugar a este tema porque justamente hablamos regularmente con Graciela Dubrés, que es del Observatorio Internacional de Cárceles y que justamente nos habla de estas arbitrariedades, de las malas condiciones, de las injusticias. La última que te pregunto, y desde ya muchísimas gracias por la amabilidad que tuviste de acceder a este reportaje. ¿Pensás que los medios van a darle a esta huelga la dimensión que se merece o van justamente a tratar de meterla en la campana del silencio, que es en general lo que hacen con las causas más justas pero más delicadas para el sistema? La primera semana de Bolivia, la segunda semana van a decir de qué se trata y a lo mejor la tercera semana empiezan a preocuparse, sobre todo los jueces. Porque yo te digo una cosa que me golpea. Hay muchísimos compañeros, compañeros, ¿eh? y te puedo nombrar algunos que hoy están cumpliendo funciones de altísimo nivel, que están procesados por estos cachivaches que son algunos jueces y que los han embargado, por ejemplo, tengo el tema cunitas, que lo conozco bien, donde hay 12 procesados y los 12 procesados el juez Buenavío los embargó a cada uno en 142 millones de pesos. Y además ordenó quemar las cunitas. Pudimos evitar que se quemen y por suerte las pudimos repartir. El proyecto cunitas fue tomado en Estados Unidos como ejemplo de la protección de la salud de la madre y del niño, sobre todo el niño de los primeros 60 días cuando tiene colecho y que tiene muertes habituales por sofocamiento y esto fue tomado después. Pero un juez Buenavío mandó a quemar 66.000 cunitas que pudimos evitarlo. Esos compañeros 12 están procesados 100 bargados por 142 millones de pesos cada uno para un tema que en total no llegó a esa cifra en ningún caso no hablemos de los 12. En uno no llegó a 142 millones de pesos. Bueno, Jorge, te mando un saludo de mi parte, te agradezco muchísimo mi respeto porque quienes ponen el cuerpo son los verdaderos militantes y vos estás poniendo el cuerpo por lo que considerás una causa justa que creo que lo es en los términos que le acabas de plantear y espero que todo se resuelva en el menor tiempo posible porque también te apreciamos, apreciamos a quienes no conocemos pero sabemos que son militantes comprometidos con las causas del pueblo y deseamos que no tengan ningún tipo de deterioro en su salud. Así que un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos por este espacio e insisto yo a partir del 3 de febrero no voy a dar ningún reportaje más porque quiero que hablen con los presos y en todo caso con la justicia. Muchísimas gracias Gracias a vos Bueno, hemos hablado con el doctor Jorge Rachid que el lunes que viene inicia una huelga de hambre es decir por el cuerpo y por la libertad de presos políticos vivimos en una sociedad muy deteriorada